Bienvenidos gente, bienvenidos a la jornada número 2 en modo carrera con el FC Barcelona con Lionel Messi Recuerden que el primer episodio está en mi canal secundario Entonces participamos en la Copa del Rey, Supercopa de España y Liga Santander Entonces en mi plantilla pues Messi de nuevo a casa Messi, Ricardo Silva y otros Pero lo importante es que Messi ya tenemos en el Barcelona de nuevo Entonces vamos a jugar la gran final de la Supercopa Ida Estamos ganando 3-0 Vuelvo y explico otra vez El episodio número 1 o de la jornada número 1 está en mi canal secundario que es SensoGT también Yo les estaré dejando el link de que... Porque Messi ya está en nuestro equipo FC Barcelona Recuerden y vuelvo y explico otra vez de que no soy fanático de Barcelona Yo voy por el Real Madrid pero igual Yo sé que hay fanáticos de Barcelona que me están siguiendo Entonces este video es para ustedes Ahí estamos Tenemos a Rafinha, Pedri Y aquí tenemos a Lionel Messi Uh, qué buena jugada de Messi Messi, Lewandowski en el centro delantero Creo que estaría muy chido ahí Ahí estamos gente A ver cómo nos va en esta temporada Con ya con el FC Barcelona Ya con Lionel Messi En nuestro equipo El primer gol El primer gol El primer gol pero eso que importa Venga No Casi no nos están dejando jugar Miren Qué partidaza Es que está muy difícil jugar esto mi gente Para Pedri Para Pedri creo Sí, tarjeta amarilla para Pedri Vamos a ver la repetición Mmm Bien, bien Merecido Entonces como vuelvo y explico Messi tengo ya en mi equipo Nah Qué por Terazo Aquí tenemos a Lionel Messi Messi es un buen jugador Gente Lástima que la FIFA Lo está ayudando Porque si no pues ya son Uh, qué buena Messi Vamos Croc Vamos Messi Aquí tenemos a Lionel Chicos Messi 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 Ay, ay, ay Qué gran atacada Qué gran atacada Del portero Gente Miren Espectacular La jugada de Lionel Messi Miren Buena jugada Pero lastimosamente Ahí estamos Vamos una vez más Una vez más Despeja Por detrás de la línea de fondo Corner Cómo domina el juego aéreo Bueno A ver Bueno, yo diría de que Messi debería tirar esto, pero No sé qué pasó ahí Ahí estamos Espectacular Espectacular Gran vaselina Gran vaselina Qué golazo de Lionel Messi Chicos Miren Es cuestión de suerte Eso Messi En sus mejores tiempos Miren La gran vaselina Que yo hice No, eso es cuestión de suerte Chicos Cabal Se me Se me salió esto Pero miren Qué vaselina Espectacular Mi gente Vamos a ver acá La repetición En dónde empieza la jugada Acá Miren Y miro la jugada que arma Messi La vaselina Miren Da una comba O sea Es espectacular Qué buena jugada de Messi Uno por uno De todas formas Ya somos campeones Con este resultado Sería 4 a 1 El global En la supercopa de España Vamos por eso Uh Messi 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 Vamos Lio No Vamos Lio No Vamos Lio Aquí tenemos Esta jugada A ver Si lo armamos Mira Mira la gran atajada Del portero No lo puedo creer Miren Espectacular Este portero Chicos Miren No puede ser Qué gran atajada Del portero Portero del año Ahí estamos Mi gente Hay que tener Hay que tener Mucho cuidado En las contras Porque si no Pues Puedan Liquidar el partido Buena buena Y que termine Ya somos campeones Mi gente Primera Primer copa Para Lionel Messi Ahí estamos Logramos concretar El partido Uno por uno Pero el global Fue tres por cero Entonces El resultado Por todo Sería cuatro por uno Chicos Ahí está Logramos ganar Al Celta de Vigo Con la super copa De España Con Lionel Messi Chicos Vamos No es que Vamos mal Sino que vamos Regular Pero hay que ganar Todos los partidos Porque aún Faltaría que ver En la liga En mi gente Y ahí estamos Así se gana gente Bajo esta condición Está lloviendo Pero igual Es así Miren la condición Y logramos Chicos Logramos ganar Nuestra primera copa Listo Ok Ahora bueno Ok Ahora si Vamos en otro partido En la liga Tenemos que Bien Ahí estamos Vamos En una jornada más Ahí está chicos Entonces Nada mi gente Pues espero que les está gustando Este nuevo comienzo Nueva Nueva carrera de Messi Con el Barcelona A ver Pues como nos Va chicos Como nos va Pero habría que ver Ok Levanowski No Que jugada es esta Bien Que jugada es esta Bien 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 Ahí estamos Venga Creo que A ver Creo que Messi No está Debido Que le dieron Roja Así que nada Mi gente Creo que hasta aquí Lo dejo Porque igual No tenemos a Messi Le dieron Tarjeta roja Bien Me acuerdo Uh Grande Levanowski Pero No se puede ganar Vamos a jugar Otro Medio Tiempo A ver Cómo nos va Bien Gente Seguimos Cero Por cero Sin Messi Ay Qué gran Cuidado Ayudas Postra Desde defensa Todo el equipo Se pone Al modo de trabajo Ahí estamos Vamos por una compra Buena 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 Lástima Que no tenemos Un jugador De punta Más Letal Tenemos A Lewandowski Pero igual No puede Solo De salir De atrás Que bien Acabeceado Mira Nos están Dominando El equipo De Sevilla Chicos Eh 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 Vamos por el último Uh Bueno No Bueno Que ya termine Así que Nada Gente Eh Un empate Y una victoria Pero así Está la cosa Así que nada Nos estaríamos viendo Eh En mi próximo Video Chao Chao